Estamos de vuelta en a las 8.45. En este segmento vamos a tratar un tema que es muy preocupante. La semana pasada tuvimos el gran shock de experimentar un nuevo suicidio. En el puente de San Cristóbal, una profesional muy angustiada decidió acabar con su vida. Y esto fue la nota lúgubre que nos puso a pensar de nuevo en el tema de cuánta gente en Guatemala decide tomar ese camino. Aparentemente en los últimos tiempos ha aumentado el número de suicidios en Guatemala. Para hablar sobre ese tema hemos invitado al señor Kenneth Clayton Webb, quien es de la Red Mundial de Suicidiología. Y a Juan Ignacio Dardón, quien es psicólogo. Le dejo la palabra a Carmen para que comience con la primera pregunta. Muchas gracias señores, bienvenidos. Si quiero empezar con el licenciado Dardón y la primera pregunta es sobre el número. Bueno, el ministro, viceministro de Salud hace unos días hablaba de que este año iba a cerrar con un mayor número de suicidios. En 2015 había cerrado con 355, en 10 meses del 2016 ya íbamos por 388. Un reportaje de Plaza Pública hablaba de que el promedio anual es de 559 anuales, lo que nos dejaría un número de alrededor de 46 suicidios al mes, algo que es realmente preocupante. Pero las cifras pareciera que nuevamente son un problema en nuestro país. ¿Qué información tiene usted y puede compartir con nosotros? Bueno, muchas gracias. Sí, el tema de las cifras siempre es algo que no debemos de ponerle enormemente atención. Deberíamos de enfocarnos sobre todo en el tema per se. Porque también es cierto, la tasa de suicidio ha aumentado, pero también nosotros tenemos pocos registros de años anteriores, porque sabemos que el ser humano ha optado por esta decisión desde el comienzo de la humanidad. Sí, aparentemente los datos nos muestran que en Guatemala el suicidio ha aumentado, que la opción de matarse a sí mismo ha sido una idea más recurrente. Pero yo subrayo, las cifras debemos de dejarlas a un lado y enfocarnos muchísimo en que es algo... En el drama humano. En el drama humano, exactamente, en la prevención, en el tratamiento, porque inclusive también sabemos que hay muchos casos de suicidio que por cuestiones de pena, por cuestiones de... inclusive a veces se ocultan por temas de seguros, cosas terribles, y entonces no tenemos unas cifras que sean reales. Señor Jueve, hay un estudio clásico en la sociología del suicidio de Durkheim. Y Durkheim decía que en las sociedades con mucho mayor control social, era en donde menos suicidios había. Y que en la medida en que las sociedades se iban como liberalizando y se iba perdiendo esa relación humana, era menos intensa, entonces era más probable que hubiese suicidio. Es decir, ¿cuál es el caso de Guatemala? Bueno, nosotros en Guatemala, como estaba diciendo el psicólogo anteriormente, las estadísticas no son reales. Con respecto al estudio de Durkheim, aquí en Guatemala hay muchas cosas que han ido cambiando. Por el aspecto de las culturas, por el aspecto de que nosotros como sociedad, cada grupo étnico tiene sus propias reglas para regirse. Entonces, por ejemplo, los grupos que son indígenas, ellos no tienen otros principios, tienen otros valores, en los que el suicidio se da en menos proporción que en los departamentos que están ladinizados, como en el caso del Progreso, pues que siempre puntea alto con respecto al número de suicidios. Ahora, perdón que lo interrumpa ahí, pero justamente con ese dato que usted daba, en términos de etnia vamos a pasar luego al perfil de las víctimas en este caso. Pero el señor Leónel Alfonso Juracán Lemus, que escribe para el diario La Hora, escribió una columna muy interesante hace algunas semanas, en donde él afirmaba que se están aumentando los suicidios en el área, en los departamentos más bien de Chimaltenango, de Quiché y de Sololá, y que de manera muy inicial se atribuía a la falta de oportunidades que estos muchachos indígenas se encontraban en sus territorios, en sus comunidades. ¿Hay algún tipo de registro? ¿Conoce usted algo sobre esto? Sí, bueno, lo que sucede con respecto a esto de las oportunidades es de que en el caso del suicidio llega un punto en el que las personas pierden el sentido de su propia vida. Entonces no tienen ningún objetivo por el cual vivir, entonces su visión se vuelve una visión de túnel, que se llama una visión de túnel. En el caso de la visión de túnel, lo que pasa es que la única salida que ellos miran es el suicidio como causa única para poder salir adelante y resolver todos sus problemas. Ahora, con respecto a lo de Chimaltenango, sucede también algo muy importante de que hay un fenómeno que se produce en los suicidios que es fenómeno de Werther. Este fenómeno lo que consiste es de que las personas se suicidan por imitación. Entonces, por ejemplo, una persona que se suicida le afecta a 50 personas que estén a su alrededor, comunidad, grupo familiar. En el fenómeno de Werther, esta persona va a repercutir en esas 50 personas y más de alguien que esté con una situación parecida o que tenga problemas y que ella no mira una salida a su vida, puede optar por el mismo método o un método parecido. Señor Ardón, en el caso, hablábamos con una amiga hoy y discutíamos la idea del suicidio precisamente como una cobardía para afrontar los problemas o como un proceso de deterioro final, digamos, en el que se acelera por la propia mano de la víctima. Sí, pero ¿qué es lo más común? Bueno, hay una información crucial en el tema de suicidio y que está representada en los vestigios que dejan las personas que cometen suicidio o las personas que han fallado un intento suicida en sus relatos. Pero cuando vemos en sus... han dejado cartas, han dejado en las redes sociales, hemos encontrado dos características fundamentales. Una es la desesperación y otra es la desesperanza. Entonces, vemos que cuando se combinan desesperanza con desesperación, la probabilidad de suicidio es muy elevada. Entonces, no es necesariamente un acto de cobardía per se. Es un acto de desesperanza en donde pareciera, si nos metemos en el contexto, si pudiéramos meternos en la mente de la persona que comete el acto, pareciera que no hay otra salida más que el suicidio o pareciera que el tratamiento va a ser la muerte. Todo ser humano tiene esa decisión directa o indirectamente en la vida. O sea, cómo va a morir y cómo va a vivir. Es una de nuestras decisiones cruciales. Lo que pasa es que el suicidio es bastante escandaloso porque es una persona decidiéndolo en un momento abrupto, inmediato. Nosotros indirectamente en nuestras costumbres no nos damos cuenta y a veces no nos ponemos a reflexionar que estamos decidiendo cómo vamos a morir. Claro, dejamos los factores aleatorios elevados, sin embargo, el que se suicida los acorta por ese tema de desesperanza y desesperación. Vamos a profundizar un poco más sobre si es realmente un acto planificado o es más bien un acto compulsivo, porque a veces da la idea de qué esto podría ser, pero por sobre todo informar a nuestro público televidente de cómo reconocer los indicadores y cómo trabajar en términos de prevención. Así que con esto volvemos. Recuerde participar con nosotros utilizando el hashtag a las 8.45 y al volver leeremos sus comentarios. Estamos de vuelta a las 8.45. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros televidentes en las redes. Rocío, por favor. Gustavo, ya lo saben. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Canal Antiguo. Vemos cuáles son algunos de los comentarios ya que tenemos a través de las redes sociales. Mario Arturo nos dice, el suicidio es un acto de desesperanza, no de cobardía. Tremenda afirmación en Canal Antiguo. Estar atentos es el mensaje. Raúl nos dice, el suicidio es un grito. La mayoría de los hombres sordos. Y Sonia, se necesita dar amistad al corazón, un abrazo y orar por nuestros semejantes. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8.45. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Vamos con la siguiente pregunta con el señor Webb. Guatemala, el fenómeno del suicidio infantil es corriente, así como sucede, por ejemplo, en Japón. Sí se da y sí se produce el suicidio en niños, pero aquí es en menor cantidad de lo que pasa en Japón. Y eso se debe precisamente a que aquí el nivel de exigencia es muy diferente de lo que hay en Japón. En Japón, un niño que a los 15 años no tenga una trayectoria académica sobresaliente hace de que él se suicide. O incluso ella se toma por cuestiones más culturales como el honor, cosa que aquí en Guatemala no lo miramos. Ahora, hablando nuevamente sobre si es un acto compulsivo o más bien es planificado, ¿qué nos podrían decir las estadísticas o los estudios que usted tiene sobre esto? Bueno, nosotros hemos encontrado en el ámbito clínico, cuando trabajamos con parientes, que existen de los dos, pero sobre todo un alto índice de planificación. Digamos, los actos compulsivos o, perdón, impulsivos, son menores. Son menores que los planificados. El problema es que muchos planificados parecen impulsivos, porque dan información, pero no les ponemos la atención necesaria. Y por eso es que a veces parecen que surgieron de la nada. Y cuando ya investigamos, avisaron en muchas formas que el suicidio se acercaba. Hablemos entonces ahora de esto, para ilustrarnos cómo prevenir, a qué indicadores debemos de poner atención. Sobre todo porque entiendo que hay ciertas épocas del año en donde pareciera que el número de suicidios aumenta. No sé si los días de Navidad tienden, por alguna razón, a poner más melancólica y triste a las personas. ¿Quién de los dos? Bueno, en el caso de aquí en Guatemala, las estadísticas lo que indican es que no hay una época específica. Aquí la gente se suicida desde enero hasta diciembre. Lo que varía un poco es de que hay meses que se produce más, como en el caso de abril. En el caso de diciembre, las estadísticas lo que mencionan es que baja. Y baja más o menos a la mitad, pero igual la gente se sigue suicidando. Ahora, con respecto a lo de los suicidios, el suicidio no es una enfermedad mental, es solo la manifestación de ciertos trastornos mentales que puede estar teniendo la persona. O sea, su salud mental está deteriorada y lo lleva a tomar una decisión, que es esta. ¿A qué debemos atender entonces? ¿Qué indicadores? Bueno, principalmente nosotros los indicadores que tenemos que ver es deterioro físico, falta de sueño, falta de apetito. La molestia al momento de que la persona es halagada, ella siente rechazo y ella lo expresa libremente, que ella no le encuentra sentido a su vida. Y que el único beneficio que él mira es quitarse la vida. Le cambia el apetito completamente. Ya no disfruta de las cosas que son cotidianas. Aparte de eso, hay muchas otras personas de que en estas manifestaciones se alejan y se empiezan a ir aislando. Muchos de ellos cambian su vestimenta y se vistan de colores oscuros. Ahora, señor Ardón, pero digamos que muchos de los indicadores que da el señor Webbs son la depresión en general. Pero digamos, ¿cuándo podemos nosotros establecer que una depresión puede derivar en un suicidio? Bueno, yo hago mucho énfasis en que pongamos atención en la desesperanza de un sujeto. Porque una desesperanza sumando una desesperación, la probabilidad de suicidio es altísima. Entonces, ¿qué es la desesperanza? Cuando empezamos a percibir un sujeto que empieza a perder sus capacidades adaptativas, que empieza a manifestar que las cosas no le salen bien y entonces empieza a demandar ayuda. La desesperación llega porque la ayuda no es adecuada. Por eso sí es importante que nosotros enfoquemos en que el suicidio con una ayuda adecuada puede ser evitado. Pero es cuando no es evitado cuando no atendemos al llamado de desesperanza. Eso es crucial. Estamos ya casi a punto de terminar por el tiempo. Solo quisiéramos saber si existe en Guatemala alguna línea telefónica que llamar para la gente que se sienta con esa desesperanza, de apoyo que le permita superar esa situación pre-suicida. Que yo sepa, no. En Guatemala no hay. No, no existe. Ni la Liga de Higiene Mental tiene ese servicio, por ejemplo, de acompañamiento. Porque en nuestro país es complicado encontrar asistencia en este tipo de padecimientos mentales, ya sea la asistencia psicológica, el acompañamiento, incluso el acceso a medicamentos por parte de la mayor parte de la población. Yo creo que no. Creo que las personas llaman a los bomberos si los bomberos no están entrenados, no reciben entrenamiento para esto. Pues les agradecemos mucho a nuestros invitados su valiosa participación. Y vamos ahora con Marjorie Von Hahn y el tema de las 10. Marjorie.